ya estamos llegando a la guardería neptuno en tigre vamos a salir a pescar junto al guía julio alquésar de doctor vamos a ver si podemos dar con los buenos bagres de mar que están picando en estos momentos en zona norte del río de la plata i 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 Vamos a pecar Julio, buen día Buenos días Y vamos a intentar pecar bagre de mar Bueno, está tanto barrio Siempre hay que decir, hay que intentar Vamos a buscar Vamos a buscar bagre Bueno, se estuvieron sacando Sí, mucha cantidad Buena cantidad este año Mucha cantidad Entró mucho pecado chico En los últimos años hay menos cantidad, pero más grande Y este año hay mucho pecado chico, pero mezclado y muy poco Buen tamaño Bueno, iniciando la temporada de verano con bagre de mar Después ya vendrán otras pescas, ¿no? Bueno, está todo el año Pati, boas, durazos, taranillas Hay de todo acá Hay de todo En este hermoso delta Así es, y cerquita Cerca En casa, sí Bueno, vamos a qué pasa Este es el loco de la música Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Está bien Está pasando a alguien ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el 최대 de de la mañana Ya te marcó Estás en 15 metros Más o menos Sí Mirá Demasiado y vemos si queda bien si no le ponemos más grande ¿de cuánto es esta? es de 160 se nota el olor que fresca fresca muy bueno, fundamental para esta pesta una entera le ponemos si, son muy grandes las portadas entonces pues mejoran solo que... para todo lo que es manía de veras ya tenia el del barrio porque se encuentre así ¿y cuál va a ser? ¿ahora? por ahí seamos ¿cuviera un buen lugar? no, estaba casi acá, está el barrio ¿cuál va a ser? ¿cuál va a ser más? ¿me vean? ¿sí? ¿qué le puteis? ¿qué le repete? ¿que le vean? ¿cum? ¿cuma luna... ¿cum? Buenas tadas, matambrito, maloca, si porque hay mucho descarnado, hay mucha marieta, si, lleno de marieta, es abundante, abundante garnada, como dice el dicho, pescado grande, pescado grande, ahí va, vamos abajo. Vamos con el Primero che, ahí, ahí está, ahí está capillando lindo. ulla. ?? y esta lindo adiós el que va a moverlo le va a aparecer vamos como que no, no le tenian fe arrancaste te hiciste primera una temple mira como trabaja la templeis ah linda, linda, este viene a ver, esta pescadito ya ya dos piques en poco tiempo vengo a la palma madre de madre sacamos un pito aquí ya un lujo un lugar muy reparado con una profundidad ya esta comenzando a picar un lomito liviano pero que no generalmente si no hay que venir con como pesado no? esto es de 120 gramos, 140 gramos que no se corre un poco el agua asi y bueno acabando vamos a sacar mas y 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